El verano ya llegó Bueno, pues bien, contentos de que la gente haya apoyado la candidatura, eso quiere decir que no lo estamos haciendo tan mal y vamos a seguir intentando cumplir con los proyectos que pusimos en programa y que el pueblo funcione, intentar que mejore y vaya más, que es difícil y nada más. Y agradecer ya que me das esta oportunidad a la gente que nos ha apoyado y que se agradece. Más adelante hablaremos de esos proyectos, pero sí que me gustaría preguntarte, ¿con qué objetivo te decidiste a presentar un año más, un mandato más? Pues principalmente por el compromiso que adquirí con la familia que nos ha donado unas tierras para construir unas piscinas que tanto demanda la gente joven y no tan joven. Llevo ocho años de alcalde y cada año en el pregón el tema de meterse con el alcalde era las piscinas. Entonces, gracias a Dios y agradecer a la familia San Miguel que nos han donado la tierra y otra familia también, la familia García Sendino. Y vamos a hacerlas, entonces este año ya no se van a poder meter conmigo con las piscinas. Y aparte de las piscinas, pues sabes que Gumiel está en proceso de concentración parcelaria. Llevamos ocho años luchando y todo hace indicar, esperamos no equivocarnos, que a final de año se consiga la firma de concentración parcelaria en Gumiel Dizán. Esos dos proyectos principalmente hicieron que no abandonase la nave y la gente te apoya, te anima para que sigas. Pero bueno, tú sabes que ser alcalde no es fácil y es dedicación, es estar encima, es luchar por tu pueblo. Pero bueno, contento y a ver si conseguimos principalmente esos dos objetivos. Hay alguno más, como es acabar del frontón, la limpieza del monte, que todos sabemos los problemas que hay en España. Y más ahora, que está muy sucio. La gente, el 90% ya ha dado su ok, pero falta convencer a unas personas para proceder a la limpieza a partir de octubre, a ver si puede ser, limpiar unas cuantas hectáreas, que la gente vea cómo queda el monte. Y esos cuatro proyectos son la base. Y luego, pues tenemos la suerte, que eso sí que lo voy a decir ahora mismo aquí, ayer recibí la llamada de la empresa que nos va a empezar a instalar la fibra óptica. Mañana a las 10 de la mañana vienen los técnicos y eso es un motivo también de alegría para el pueblo, para las bodegas, para la gente que se quiera instalar en algún tipo de negocio en Gumiel, porque la fibra óptica va a ser un hecho. Nos habían prometido que antes de acabar 2019 se iba a instalar, pero yo creo que va a ser antes. Vamos a ir profundizando, si te parece, en alguno de esos proyectos y luego ya hablaremos de otros temas de los que yo me he enterado. Piscina, por partes. Piscina. ¿Cómo están los trámites? No sé si se ha empezado ya a pedir permisos. Piscinas, lo más importante es que tenemos la tierra. Se firmó ante notario la donación gratuita de la familia Fernández San Miguel, más conocido en Gumiel como Don Massimino, que llevan el nombre de las escuelas también, en su momento. Creo que no es la primera vez que la familia... Efectivamente, es la segunda vez que hace una donación para el pueblo. Entonces tenemos la tierra, hemos visto otras piscinas de las que queremos aprender a hacer algo distinto y nuestro arquitecto municipal tiene ya la orden de elaborar un proyecto. Intentaremos gastarnos lo que creemos que es posible para no... ¿Aproximadamente? No te puedo decir. De acuerdo. No te puedo decir, pero calculamos que unos 500.000 euros, a poco que hagamos vestuarios, bombas, vasos, valla... Yo creo que nos vamos a ir, para no gastar excesivamente, sobre 500.000 euros. Yo creo que puede ser una cantidad asequible para el ayuntamiento, contando con las subvenciones, las ayudas y a pagar en unos años, claro. ¿Os habéis fijado algún plazo para tener esa piscina? Pues si Dios quiere... ¿O vais poco a poco? Si Dios quiere y como la gente de Gumiel ve mucho vuestra emisora... Queda todo grabado, ¿eh? Esperemos podernos bañar al año que viene. Madre mía. Aunque no habrá mucho césped, no habrá muchos árboles, pero por lo menos darnos un baño, vamos a intentar que así sea. Además, dentro de poco tendremos las fiestas, así que ya escucharemos esa promesa, ¿no? Pues sí, en el pregón no se me va a escapar, ¿no? Para la gente joven. Haces bien. Otro tema que ponías sobre la mesa, me hablabas sobre la fibra óptica, una cosa muy importante para la hora de fijar población. También, como presidente del ADRI, hemos tenido aquí entrevistas, los telespectadores han podido ver los posicionamientos, ¿no? En cuanto a ese llamamiento a los jóvenes para que se queden a vivir en los pueblos. Creo, si no me equivoco, corrígeme y cuéntame sobre todo, que habéis estado hace poquito en un congreso de repoblación rural. Estuvimos el día 31 de julio en Villaoz. Yo fui como presidente de ADRI en representación de los 74 municipios que formamos el ADRI. Y la verdad que todos volvimos muy contentos porque creemos que de verdad ahora la gente, las instituciones, no el gobierno de España, ni la comunidad autónoma, diputación, ayuntamientos, sino la comunidad económica europea, pues va a apostar fuerte por repoblar el mundo rural. Era el primer congreso, éramos más de 300 personas, alcaldes, asociaciones, directores generales de Telefónica, de ACCIONA, de... Un punto de encuentro al final, ¿no? Sí, punto de encuentro. Ministerio de Economía, de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de... No me acuerdo de todos ahora, pero se vio que van a apostar fuerte por repoblar. ¿Qué pasa? Que aparte de apostar, va a haber muchas ayudas... Eso te iba a decir, porque ¿cómo habéis notado esa apuesta? ¿A través de ayudas económicas, a través de iniciativas? Muchas ayudas económicas desde la Comunidad Económica Europea para gente que emprenda en el mundo rural. Ahí, pues habló uno de Villablino, que ha montado un parque acuático increíble, en Villablino, con el frío. Escucha, pues si tenemos piscina ya lo siguen en el parque acuático. Con el frío que hace, ha montado un parque acuático, un emprendedor que se ha querido quedar en su pueblo, y le va de maravilla. También habló uno que abandonó la ciudad y se vino al pueblo también, y ha montado una fábrica de patatas y reparte patatas fritas por todo el mundo. Habló otro que se dedica a empacar paja de cuando está la cosecha, que le piden paja desde China. Dice, toda la paja que tengas para nosotros. O sea, que hay posibilidades en el mundo rural y va a haber muchas ayudas. Lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer la gente joven, que las ciudades todos sabemos que están masificadas, pues decir, ¿y por qué no puedo vivir yo en mi pueblo? ¿Y por qué no puedo yo ganarme la vida en mi pueblo? Hay cantidad de ayudas para que la gente venga al mundo rural e intentar que no desaparezcan nuestros pueblos. ¿Cómo estáis notando este tema de la despoblación en Gumiel? Pues hombre, en Gumiel, quizás menos que en otros pueblos, pero sí que también yo cuando entré a gobernar hace ocho años, la población era 670 habitantes creo, y ahora andaremos por los 600 más o menos. Hemos tenido la suerte de alquilar todas las casas que tiene el ayuntamiento, gente con niños, que nos hacen falta niños, gente del pueblo que nos ha donado sus casas también para gente con niños, y vuelvo a aprovechar esta entrevista que me das para, a pesar de que también lo voy a decir en el pregón, que la gente, es que lo estuvimos hablando el otro día en Villaoz, y la Comunidad Económica Europea nos instó a los ayuntamientos a ayudar también, o sea, facilitar permisos, beneficios fiscales, casas, y dentro de las casas nos instó a que la gente, y todos lo sabemos, estábamos en Villaoz, en Gumiel, en Villalba, en Milagros, en Sotillo, hay cantidad de casas cerradas, entonces desde aquí digo a todos, no solo de Gumiel, de todos los pueblos, que si queremos que venga gente a vivir, y a subir un poquito población, y que nuestros pueblos no vayan a menos, que tenemos que ayudar todos un poquito, y esas casas que están cerradas, las que las destrozan, no es tanto el destrozo, hay buena gente, hay gente humilde que viene a trabajar, a ganarse la vida, sale de su país para buscar un porvenir, y nosotros hemos subido la población en 25-30 personas, con sus niños, con su trabajo, gente humilde, gente trabajadora, y gente que se ha acoplado al pueblo perfectamente. ¿Cuántas, o sea, sí que os están donando al ayuntamiento casas para poder abrirlas? Sí, sí, que hay gente que sí, que está colaborando. ¿Y eso cómo funciona? ¿Lo ponen en propiedad del ayuntamiento o cómo funciona? No, 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 es una forma de colaborar, ponerlas en el ayuntamiento, y como la gente acude al ayuntamiento, o al alcalde, queremos venir a vivir a Gumiel, y claro, tienes que hablar con la gente que tiene casa, intentar convencerlo para que lo haga. O sea, que hacéis de intermediarios. Sí que sería una posibilidad el dejarlas en el ayuntamiento, y el ayuntamiento que se encargue, pero de momento la gente le cuesta, le cuesta. O sea, que de momento os dicen las casas que estarían disponibles para ser alquiladas, o sea, hacéis una función de intermediarios, ¿no? Eso es, eso es. Solo nos falta ya montar en el ayuntamiento una feria inmobiliaria para intentar traer gente. Ahora mismo tenemos dos familias, las dos familias con dos niños, con la falta que nos hace para el colegio, y vamos a intentar ubicarlo de alguna forma como sea, para que se vengan a Gumiel. ¿Qué temas te consideras que se te pudieron quedar pendientes en la pasada legislatura, Jesús? ¿Qué temas? Y no me digas la piscina. No, no, eso ya hemos hablado, de la piscina y la fibra óptica, ya hemos hablado. Pues, ¿qué temas? Pues todo, yo creo que el 90% de la población, creo, creo, que quiere la concentración parcelaria. Entonces, la concentración parcelaria, ya sabes que Gumiel es un pueblo grande, pero es un pueblo también con muchos propietarios. Entonces, la repartición de las tierras no es fácil, y entonces sí que es verdad que todos tenemos lo mismo que estamos hablando de las casas, la concentración parcelaria, todos tenemos también que ceder un poquito, porque date cuenta que Gumiel está al lado de la autovía, que Gumiel es un pueblo de viñedo, de agricultura, que hay fincas, que hay muchos metros, hay casi 6.000 hectáreas. Entonces, si Gumiel consigue llevar a cabo la concentración parcelaria, pues yo creo que va a haber más mano de obra, más gente que se quiera quedar a vivir en Gumiel, y yo creo que nos va a beneficiar a todos la concentración parcelaria. Yo pienso, alguno me estará oyendo y dirá, es que a mí me han dado la tierra en el límite con tu villa. Está claro que todos no vamos a estar contentos, pero con todos los alcaldes que hablo, el que pierde, gana. Aún perdiendo terreno, se gana. Entonces es un proyecto que Gumiel, yo creo que con la concentración parcelaria, va a mejorar y va a ganar. Bueno, pues entonces a trabajar en ello, Jesús. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, ya sabes Jesús que esta es tu casa, que cuando quieras aquí, aquí nos tienes para contarnos sobre todo si son estas buenas noticias. Nos vamos a ver dentro de poquito, creo que la semana que viene nos volvemos a ver en otra entrevista. Pues muy bien, aquí hay que colaborar con la Riviera Aldoro, los pueblos, y me parece una buena idea la que tenéis de ocuparos de los municipios, que nos hace falta un poquito de cariño, que suenen los pueblos, y además la gente os ve mucho. Sí. Bueno. Bueno, pues entonces a toda esa gente, aquí hay sitio para los pueblos. Muchísimas gracias, Jesús. A ti. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida. No se vayan.